vean encontramos unos helados que son de aquí de guatemala creo que éstas vendrían siendo como el magnum como el magnum igual aquí están éstos sería como el mordisco vamos a probarlos a ver a ver qué tal si es verdad la copia del man como se llama choco crunch pues las niñas dicen que no supera al magnum pero pues en precio igual nos costó 20 pesos pues imagínense la diferencia de precio cuánto valdrá el magnum ahorita 30 y algo pues si mucho más barato si el magnum es otro es otro nivel que compramos para la colección de carritos ah si pues se va a ir con todos los demás suscribanse a nuestro canal y presionen la campanita